Señor Presidente, señores, señoras, excelencias, amigas y amigos, les prometo que no voy a hablar más del que más ha hablado esta tarde aquí. Permítanme un comentario inicial. Que hubiera querido hacer como parte del punto previo que fue ejercido por la delegación de Brasil, de China, de India, de Bolivia. Nosotros estábamos allá pidiendo la palabra, pero no fue posible tomarla. Dijo la representante de Bolivia, un saludo por cierto al compañero presidente Evo Morales, quien está por allí, presidente de la República de Bolivia. Ella dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Tomé nota por aquí. Dijo, el texto presentado no es democrático, no es inclusivo. Yo venía llegando apenas, y nos estábamos sentando cuando oímos a la presidenta de la sesión anterior, la ministra, decir que venía un documento por ahí, pero que nadie conoce. Yo he preguntado por el documento, aún no lo tenemos. Creo que nadie sabe de ese documento. Ahora, ciertamente la camarada boliviana lo dijo, no es democrático, no es inclusivo. Ahora, señoras, señores, ¿acaso no es esa precisamente la realidad de este mundo? ¿Acaso estamos en un mundo democrático? ¿Acaso el sistema mundial es inclusivo? ¿Podemos esperar algo democrático, inclusivo, del sistema mundial actual? Lo que vivimos en este planeta es una dictadura imperial. Y desde aquí, la seguimos denunciando. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Y esto que aquí vemos es reflejo de ello. Exclusión. Hay un grupo de países que se creen superiores a nosotros, los del sur, a nosotros, el tercer mundo, a nosotros, los subdesarrollados, o como dice el gran amigo Eduardo Galeano, nosotros, los países arrollados, como por un tren que nos arrolló en la historia. Así que no nos extrañemos, pues, de esto. No nos extrañemos. No hay democracia en el mundo. Y aquí estamos, una vez más, ante una poderosa evidencia de la dictadura imperial mundial. Luego, aquí subieron dos jóvenes. Afortunadamente, los agentes del orden han sido decentes. Algún empujón por ahí. Y ellos colaboraron, ¿no? Allá afuera hay mucha gente, ¿sabes? Claro, no caben en este salón. Mucha gente. He leído por prensa que hubo algunos detenidos, algunas protestas intensas, ahí en las calles de Copenhague. Yo quiero saludar a toda esa gente que está allá afuera. La mayor parte de ellas, jóvenes. Claro, son jóvenes, preocupados. Creo que con razón, mucho más que nosotros, por el futuro del mundo. Nosotros tenemos, la mayoría de los que estamos aquí ya, el sol a la espalda. Ellos tienen el sol al frente. Y están muy preocupados. Uno pudiera decir, señor presidente, que un fantasma recorre Copenhague. Parafraseando a Carlos Marx, el gran Carlos Marx. Un fantasma recorre las calles de Copenhague. Y creo que ese fantasma anda en silencio por esta sala. Por ahí anda, por ahí anda, entre nosotros. Se mete por los pasillos, sale por debajo, sube. Ese fantasma, es un fantasma espantoso. Casi nadie quiere nombrarlo. El capitalismo es el fantasma. Casi nadie quiere nombrarlo. Es el capitalismo. Ahí rugen los pueblos. Ahí afuera, se oyen. Yo venía leyendo algunas consignas que hay en las calles, pintadas. Y yo creo que esas consignas de estos jóvenes, alguna de ellas la oí cuando iba el joven allá y la joven. Hay dos de las que tomé nota. Se oyen, entre otras, dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. No cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima. Cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar al planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida. Amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Y el otro lema, llama la reflexión. Muy a tono con la crisis bancaria que recorrió al mundo y todavía lo golpea. Y la forma como los países del norte rico, auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos. Solo Estados Unidos, bueno, se perdió la cifra. Es astronómica. Para salvar bancos. Dicen en las calles lo siguiente. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes, ya lo habrían salvado. Los gobiernos ricos. Creo que Obama no ha llegado. Recibió el premio Nobel de la Paz casi el mismo día que mandaba 30 mil soldados más a matar inocentes en Afganistán. Y viene ahora a presentarse aquí con el premio Nobel de la Paz, el presidente de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene la maquinita de hacer billetes, de hacer dólares. Y ha salvado, bueno, creen haber salvado los bancos y el sistema capitalista. Bien, esto, comentario al margen, que yo quería hacerlo allá porque estábamos levantando la mano. Para acompañar a Brasil, a India, a Bolivia, a China, en su interesante posición que Venezuela comparte y los países de la alianza bolivariana. Con firmeza. Pero, bueno, no nos dieron la palabra. Así que no me cuente estos minutos, por favor, presidente. De gran abrazo. Bueno, fíjense, fíjense, por ahí conocí, tuve el gusto de conocer a este... ¡Gracias! ¡Gracias!